Los primeros Juegos Olímpicos de los que se tienen registro fueron celebrados en el año 776 a.C. en Olimpia. Desde entonces, durante más de mil años, cada cuatro veranos deportistas de cada rincón de la antigua Grecia se desplazaban a esta ciudad sagrada para demostrar su habilidad, fuerza y resistencia. Para los antiguos griegos, la educación física tenía la misma importancia que la educación intelectual. Entre las competiciones habían carreras a pie, de caballo, lanzamiento de disco y lucha libre. Las mujeres tenían prohibido participar tanto como deportistas como espectadoras, por lo que los atletas competían completamente desnudos. Tras completar cada competencia, el premio que recibía el ganador era una corona de olivo, además de la gloria eterna. En un comienzo, los únicos que podían participar en las Olimpiadas eran hombres libres griegos, pero después de la conquista de Grecia por Roma, empezaron a participar atletas de diferentes rincones del imperio, como fue el caso de Lucio Minicio Natal, que participó en el año 129 en la Olimpiada número 227, saliendo victorioso de la carrera de cuadrigas. Técnicamente, Lucio participó como ciudadano romano, no como hispano, pero al haber nacido en la actual ciudad de Barcelona, la Academia Olímpica Española lo consideró como el primer campeón olímpico hispano de la historia. ¿Pero quién fue este fascinante personaje? Porque además de la gloria olímpica, sabemos que Lucio jugó un papel de cierta importancia en la vida política y social de Várquino. Hoy, en colaboración con Otium Escape Room, les traemos la vida de uno de los personajes más ilustres de la época, en que Barcelona no era más que una pequeña colonia dentro del imperio romano. Lucio Minicio Natal Cuadronio Vero, que este era su nombre completo, nació en el año 96 d.C. en la Barcelona romana. Su padre, de origen plebeyo, consiguió importantes cargos civiles y militares en Numidia, Dacia y Pannonia, durante los reinados de Trajano y Adriano, llegando incluso a ser senador. Que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque estos dos emperadores hacen parte del selecto grupo de los cinco buenos emperadores de Roma. Que en la época en que gobernaron, entre los años 96 y 192 d.C., llevaron al imperio romano una etapa de máximo desarrollo y esplendor. Algunos historiadores se refieren a esta época como la época más feliz de la historia de la humanidad. Estos cinco emperadores se hicieron parte de la dinastía Antonina y tuvieron la particularidad de que cuatro de los cinco emperadores murieron sin descendencia masculina. Por lo que la sucesión de su reinado no se hizo por línea sanguínea, sino que cada emperador eligió a su sucesor en función de sus méritos. Todos eligieron la persona que consideraban mejor para el puesto. Bueno, todos menos Marco Aurelio, que sí tuvo un hijo cómodo con quien parece que empezó la decadencia de la dinastía. Pero bueno, estos dos emperadores, en particular Trajano y Adriano, además de reinar en una de las épocas más prósperas del imperio, los dos eran, al igual que Lucio, hispanos. Trajano nació en la ciudad de Itálica, cerca de la actual Sevilla, en el año 53 d.C. Este emperador, que para muchos fue el mejor, aportó a Roma sus últimas grandes conquistas, la Dacia, Arabia y Mesopotamia, logrando así la máxima extensión del imperio. Luego, su sucesor, Adriano, nació en la misma ciudad, Bética, en el año 76 d.C. Aunque con él existe una pequeña discusión en torno a su ciudad de origen, muchos dicen que en realidad nació en Roma, pero sabemos que fue criado en Itálica. Bueno, el caso es que Trajano logró la máxima extensión del imperio, pero Adriano, su sucesor, pensó que era la hora de frenar tanta conquista y mejorar el funcionamiento interno de los territorios ya conquistados. Por eso hizo reformas administrativas, mejoró las carreteras, incluso llenó las ciudades de monumentos. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el protagonista de nuestra historia vivió en uno de los mejores momentos del imperio romano. Pero continuamos con su vida. ¿Por qué? Siguiendo un poco los pasos de su padre, Lucio empieza una carrera militar consiguiendo en el año 116 el cargo de Tribunus Militum, que era un oficial de alto rango al mando de una legión romana, que bueno, en el caso de Lucio, en realidad estaba al mando de tres legiones establecidas en el Danubio. A partir de aquí, nuestro protagonista inicia su cursus honorum. O sea, que empieza una secuencia de cargos públicos, tanto políticos como militares, que todo hombre romano de buena familia debía completar para subir en la escala social. Por esto, Lucio fue cuestor, pretor, senador, legado, cónsul, pro-cónsul, llegando hasta la posición de augur, que era como una especie de sacerdote que practicaba la adivinación por medio del vuelo, el canto y la alimentación de las aves. Que puede sonar chistoso, pero era uno de los cargos sociales con más relevancia de su época. En Barquino, o sea, en la Barcelona romana, no ocupó ningún cargo, aunque bueno, se sabe que fue un gran mecenas de la ciudad. Se han encontrado dos placas honoríficas con su nombre. Por esto, sabemos que realizó una donación monetaria en el aniversario de su nacimiento. Y en el año 125 entregó a la ciudad unas termas con pórticos y acueductos, construidas además en un terreno de su propiedad. Los restos de estas termas se han encontrado a la plaza de San Miguel, donde se cree que estaba también la casa natal de su familia. Esta sería, a grande rasgo, la biografía de Lucio, una persona con bastante ambición. Sabemos que su larga lista de logros no será limitar solamente a las cuestiones políticas y militares, y bueno, esto del augurio con los pájaros, sino que Lucio quería también alcanzar la gloria olímpica. Por esto, en el año 129, cuando se celebraban las olimpiadas, número 227 participó y salió victoriosa de una carrera de cuadrigas. Que para que nos hagamos una idea, en la actualidad eran carreras muy populares, sería como, bueno, como una carrera de Fórmula 1, pero con los seguidores que tiene hoy en día el fútbol. Incluso los equipos de cuadrigas se debían por colores y los aficionados solían apoyar uno u otro equipo. Porque cuando hablamos de los romanos, podemos pensar que a la gente lo que más le gustaban eran los gladiadores, cuando el deporte con más seguidores eran las carreras de cuadrigas. Yo creo que en la actualidad, si hay gente que reconoce estas carreras, es gracias a la famosa escena de la película Ben-Hur, que, bueno, debe ser una de las escenas más épicas de la historia del cine. En los nueve minutos que dura la secuencia, se alcanza a sentir toda la emoción y tensión que formaba parte de este deporte. Aún así, hay un pequeño detalle que hay que aclarar. Las carreras normalmente consistían en dar siete vueltas alrededor de una espina, que era un muro que atravesaba la arena del circo de forma longitudinal, por lo que la destreza del jinete de la auriga se ponía constantemente a prueba. Pero claro, entre los giros y cuando se estaba adelantando una cuadriga, podían haber muchos accidentes. La posibilidad de que murieran los jinetes y los caballos era bastante alta. Por esto, el propietario de la cuadriga no competía. O sea, el deportista, el que se llevaba toda la gloria olímpica, no era el jinete, sino el dueño de la cuadriga. Bueno, Lucio seguramente nunca condujo el carro, sino que, bueno, se encargó de fichar a uno de los mejores aurigas de la ciudad de Tarraco, con el que terminó ganando la carrera y el título del primer medallista olímpico hispano. En su honor, se levantó una estatua de bronce representando a su cuadriga cerca del hipódromo de Olimpia. Además, han encontrado placas honoríficas con su nombre en el resto de Europa. En una de ellas, además, se explica cómo no sufrió ningún accidente, bueno, ya saben, su auriga, por lo que pudo entregar su carro al santuario de Zeus como ofrenda. Pero bueno, una de estas placas fue descubierta por el historiador del arte y arqueólogo que se desplazó hasta Olimpia en 1972 y localizó una de estas inscripciones que Lucio hizo grabar en el zócalo del monumento que erigió en el santuario para conmemorar su victoria. En la actualidad, encontramos una copia de esta inscripción, el enarillo olímpico de Montjuic. Además de que esta historia, bueno, de este personaje ilustre, se utilizó como un argumento histórico cuando se presentó la candidatura de Barcelona a las Olimpiadas de 1992. Incluso hoy en día, la Generalidad de Cataluña destinó una medalla para condecorar a los deportistas olímpicos catalanes. Un último detalle que vamos a nombrar ya para finalizar el video es que no se sabe muy bien en qué año y cómo falleció Lucio. Después de su última misión como procónsul de África, desapareció, por lo que su familia y amigos le dieron por muerto. Lo curioso es que después de muerto llegó una carta a Barquino que estaba firmada por su puño y letra, donde daba algunas indicaciones para recuperar su gran tesoro, el cual estaba escondido y no debía caer en manos de los senadores corruptos de la ciudad. Todo este misterio del tesoro de Barquino lo podrá resolver en el escape room de Otium, que bueno, fue gracias a Otium que conocimos la historia de Lucio. De hecho, en nuestro club de historia hicimos el escape room en la ciudad. Después de resolver algunas pruebas mentales, unos enigmas, logramos descifrar el misterio. Todo esto mientras descubrimos varios rincones relacionados al pasado romano de la ciudad. Que bueno, la idea en este punto sería mostrarles también algunos videos de la actividad, pero yo era la encargada de hacer estas tomas y me metí tanto en el juego, en la historia, que al final pues no grabé casi nada. Además, bueno, yo soy un poco competitiva. Yo parecía ahí la auriga de mi equipo, los puse a correr a todos. Entonces, bueno, por eso al final no tenemos muchas tomas, pero lo pasamos genial. En la parte de abajo les vamos a dejar toda la información por si quieren descubrir la Barcelona romana a través de los ojos de este famoso personaje, mientras resuelven entonces el misterio de Lucio. Les dejamos también un código de descuento del 15% con el nombre entre espacios para que participen porque no se van a arrepentir. Muchas gracias, Andreu, por darnos a conocer este bonito proyecto. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Ya saben, dejar un like si les gustó el video, comentarios, preguntas, dudas, todo lo que quieran. Y si no, nos vemos entonces en la próxima entrega. Adeu. Estos cinco emperadores se hicieron parte de la dista... Estos cinco emperadores se hicieron parte de la dinastía Antonina, que tuvieron la particularidad... Perdón, voy a hacerlo bien. Estos cinco emperadores se hicieron parte de la dista... ¡Añáñáñáñáñá! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estos cinco emperadores se hicieron parte de la dista... ¡Gracias!